Estamos a dar el control, la de la costa de los pueblos que vamos a dar Que se nos atreven juntos y esta noche se nos queme acabar Somos, somos los tribunales, somos los de la iglesia, somos los de la iglesia Somos los tribunales, somos los tribunales, somos los tribunales de la iglesia No es mucinante, como dice el gusto de los chines, chines la toda su madre Y no te su puta madre, que cuando yo miro, no soy la cincarra Yo no soy pochicadera, no es un prato que me lo saio, porque soy los agio No lo voy a chutar ¡Arriba las lindas a José! Todos, todos los que tienen miedo Hasta el corrido Al menos llegar Que se me canta al lado Y como perros ganando Que un día de grito No para chingar Vamos, vamos a ver el pulmón Hay dos por todos los que nos quedan constantemente Pero ahora ven el pecado y el suco Es un santo de luz y es un hombre Se me canta al lado Que se me canta a la clica de San José